¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y no mames me acaban de olvidar los pinches brutones, así que vamos a continuar nuestra serie de Crash Bandicoot y creo que nos toca a vos, si a vos dice crees que le des like porque nos vamos a enfrentar a un pinche bo, así que si, 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 ay hijo de pinche madre, ahora, ya mamá este pedo, ya mamá este pedo a la hija, ahora si hijo de pinche madre, órale, te te voy pinche tiny, como vos, ay, ay, paypene, uy, wae, ay, me cae para ni ti, pobos, p policy, much़्ue don mi corazón, qué huwobos tiny, dove ¿� LELL fight Rovóos Sí, yo digo pehwobos DeHomeню Sí, sí, pues yo te digo que es guaposo, güey. Mira que estás bien pendejo, sí, yo digo que sí. A ver, vamos para acá. Vamos. Vamos a quedar a despeñar el viergue. Ay, cabrón. ¡Eso pinche madre! Vente, te voy a pitar tu madre, güey. Te voy a pitar tu madre. Ya tienes la música a este nivel, eh. Vamos. Dale. Ay, cabrón. No voy a... Pinche pendejo. Pinche pendejo. Aquí, gente, vete a cubrir. Eh... ¡Bobos! ¿Dónde, hijos? Voy. ¿Dónde? Vente, vente, acá. ¡Bobos! ¡Bobos! Pinche pendejo. La neta. ¿Qué, güey? ¿Ya te enojaste? ¿Te enojaste? ¿Ve que sí, pendejo? ¿Ve que sí? ¡Bobos! Ahora ya se está poniendo más cabrón. Ya se está poniendo más cabrón, gente. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Bobos! ¡Ay, cabrón! ¡Búas, aguas, aguas! ¡Madre santa! ¿Ya me mueve ese pedo? Fin del juego. ¿No quieres, compa, güey? Bueno, pasamos por acá. ¿Cuántas vidas tengo? ¿Cuántas vidas tengo? ¡Madre santa! Pintas, tres vidas, gente. Con estas las armamos. Con estas las armamos. ¡Puta madre! ¡Ay, cabrón! Bueno, aquí te caes. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¿Por acá? ¡Ah, güey! ¡Ven que sigo! ¡Madre santa! Ahora sí me dejó caer sus pinches patotas. ¡Ay, madre santa! ¡Vamos! ¡Ya digo que lo intentamos otra vez! ¡Sí! ¡Ay, sí fue más malo! ¡Vamos! 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 ¡Hala, Tainy! ¡Hola, Tainy! ¿Cómo estáis? ¡Cómo estáis? ¿Qué es? ¿Tú los huevos? ¿Yo te quiero decir que huevos? ¿Tú roces? Yo digo que huevos. A ver, ya, ya, ya. Concentración, concentración. Porque si no, vamos a ver. ¡Madre santa! ¡Ay, cabrón! ¡De por el circulador lo maté! ¡Vamos! 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 A ver, pinche Tainy, ahora sí. ¡Así, cabrón! ¡Así, pinche Tainy! ¡Ay, madre santa! Y así es como derrazamos a pinche Tainy con la fuerza de... ¡Pero se va a nekut! ¡Ay, hijo de su pinche Madre se cañó! ¡Pero becheto! ¡No mames! Este hueviste estuvo más cabrón, güey. ¡Madre santa! ¡A la verga! ¡A la pinche Cortex! ¡No hagas así! ¡No acaban por presionar tu pinche Tigre! Pues ahí me voy para este nivel, como quieras. Como quieras quiero, mijo. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡kung te하 spo 정emos en el camino! ¡ � вот, damned! ¡Vamos, buenos días! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Yi yi 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 yi! no es gracioso huevos huevos y madre santa hay huevos 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 madre santa un poco checkpoint checkpoint huevos 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 pura cagada la pasa ahí estas ya se mueven huevos 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 es como yo comento ahora gente huevos 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 vamos a agarrar los pinches de la mitad huevos 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 Por acá no se si sea Vamos a entrar al bono, yo creo que si ¿Cobos? 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 ¿Qué más huevos? Ok ¿Como esto? ¿Es que hay un pincho hoyo? Y creo que si era por aquí ¿O no? Y bueno Esos niveles más difíciles ahora No se si sea por aquí, pero yo ya me voy a rifar Y Creo que no es por aquí No, I don't know No mamá, yo quiero ir para adelante wey Ya ni pedo ni pedo ni pedo Pum 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 Bobos Creo que vamos a hacer ese nivel gente Y ya, no mamás Bobos I'm confused, I'm confused Yeah Ay, como hago esta madre Uy Así se hace, así se hace Aguas, aguas, aguas Bobos Ay, corre de camino Bobos, 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 bobos Hijo de su pinche madre Toda esta cabroncita Y Ya la cagué, ya la cagué, ya la cagué Ya la cagué Y ya la ya cagué Ay pinche difícil Este pinche bonus Pero pues lo voy a lograr gente Lo voy a lograr por ustedes, por ustedes Por eso, por eso existe la magia de adhesión Sí, yo digo que sí A ver, vamos a hacerlo bien o bien Bobos 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 Hijo de su pinche Ya tiene su madre Ya voy No importa es conseguir pinche cristalito, ¿no? Bobos Solamente que me regrese, wey Madre santa Bobos Nada más me voy a conseguir todas las chichis hijas Madre Bobos 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 Ay Vamos Vamos Hijo Ay, como Ahora sí, ahora sí, ahora sí Uy Ahora, ahora, aquí con este pinche Esa no mantras Ay, ay, ay Mames, si la sentí bien cerca esa, wey Jajaja Bobos Bobos Muy bien Concedimos de cristalitos lo que pasa A fin yo digo que sí Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint canto y unos 7 de coma así que un saludo y adiós ah 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 ah